Ok, empezamos así, yo me voy a colocar Yamako, de shaman ahí, pero soy más chiquitito, Yamako, voy a jugar en la igualdad de un club, ok, ¿qué es Map Seed? Eh, ¿ah? ¿Para ver el mapa? No sé, ¿qué es esa weá, Chiron? No sé, la activa, la ver. Chiron, Chiron. Map Seed. Ya está, no. ¿Le pusiste enojo? SCP-860, ve un bosquecito. A ver, ¿cómo quise? Eh, ¿qué onda eso weá? Ah, el bosque de la llave. Sí. Pero ¿y cuando llegué al bosque qué pasó? Eh, no sé, pero nunca pasó esa cuestión. Te di que, mira, eso lo leí en un documento. Es parte del mito. Pues ahí de allá, abrí la puerta y llegué a ese bosque. Ya, ya. Ya, 67% mientras no se carga esta weá. ¿Qué es lo que yo que sobre la llave? Número sensual, 77%. Se supone que usáis esa llave en las ordenadas que aparecen en la llave. ¿De verdad? No puedo ver it en su edición. Nacionalmente, casi al azar, aparece un ordenaje en la llave. Ah, oye, instant empezada. No importa. Oye, un poquito. La cuestión es que tú, eh, vayan. ¿Te das cuenta que la llave en las llaves, las cerradas tradicionales caigan en esa boca? ¿Ete con nervio? ¿Pero al abrir la puerta? ¿Cómo de saber que vas a llevar a un lugar donde tú querías que vas a llevar a ese bosque? Eh, caquita. ¿El bosque coche no es necesario ahí? El bosque tiene, abre la caquita camino. Vamos al costo camino que tiene a lo menos 100 metros de largo. Sáquenme. Y la puerta por donde entraste se cierra automáticamente al momento que entraste. Aparte, y está adosada a una pared que para el parecer se describe como interminable. ¿Ya? Una pared que... ¿Dónde es eso? ¿Ey, de lo negro? ¿Ey, de lo negro? ¿Ey, de lo negro? ¿Ey, de lo negro? ¿Qué pasa si no le hago caso? ¿Me matan si me voy a traparte? Eh, no, ya lo intenté y no me mataron. Ah... Ah, ya te fuiste a confirmar. El buen de espaldas parece como un Darth Vader pero para cagar así con pelo cortito. Oscar y Robocall. Ana, hay tres informes sobre clase Ds enviados a... Mira, se murió hacia la puerta, güey. Eh, ¿dónde es ella? Ahí está la baldad, ahí viene la baldad. Oigan, no manejará caso el... Oye, pero... Ahí, ¿qué hacen? Ahí están los pelos. Mira. ¡Miren las caras! Tienen caras recortadas con papel, güey. Tienen más caras. Píntame... Le dije mal pintor. Píntame la carita De la niña más bonita Dentro de mi corazón. Píntame... Bueno, ¿por qué ese con tiene el cuello para el lado? ¿No miraba derecho? Estoy que dije sobre lo que voy a poner la cara del mar. Bueno, una gran... ¡Sí, la verdad! Ese bueno tiene cara de matakuya. La huevita. Tengo mal presentimiento. Mira, cachai que viene la raja... ¿Qué onda? ¿Le pedí salir? Sí. Es que me da por... Me da mirar, eh. Miren como... ¿Por qué tiene la raja llamada, güey? ¡Concha tomada! Deberían hacer la marcha. No, yo me fui a la mierda si hizo carquita. ¿Dónde está? Bueno, ¿Ves acá? ¿Me morí? ¿Se supone que le dispararon a la huevita? Oye, bueno, yo me quiero... ¿Se supone que le dispararon a la huevita? Oye, lo veo, pero me quiero salir. Chao. Ahí te ves. Ya veremos ahora hasta dónde llega Shaman. No, yo voy a morir al tiro, güey. Ya tengo miedo por la pura canción. Agarra la pila, güey. Por sombra. No sé. Oh, y... Ponen las pilas... Ponen las pilas en la máquina. Ah... Ah, sí. Se hacen tiritas. Sí. No me voy, que acá me sale el 106. ¿Por qué? ¿Qué huevita es eso? ¡Qué huevita! No... Esa huevita me ha pasado la otra vez. ¿Qué era eso huevita? Es la huevita. ¿Pero y por qué está ahí? ¿Y si se hace tanto el ojo? ¿Por qué sale ahí? No, que se corta la luz. Tengo que pasar rápido. No sé para dónde está aquí. No, para allá no es. Acuérdate, acuérdate. Creo que es para allá, güey. Uh... ¿Por qué tiene la cabeza mirando para otro lado? No sé, no me importa. Es la mantecilla. ¿Adió la puerta o no? No. Es la de ahí, es la de ahí. ¿Abrío la otra al lado? ¡Oh, mi madre! ¡Abrío! ¡Uh, abrió! ¡Pero no! ¡Es el rabio! ¡Aaah! ¡Llegó! 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 Conche tomada! No te llamo Ay, me fue la peen Ay, hijo de puta Uy, esta, ¿pero vos qué? Uy, ¿qué hace abajo? O ponerte rapio, sigue derecho y sube La escalera Uy, la detrás Ah, atrás tenía una escalera Dejate mirar Juan, quítate la máscara ¿Dónde salgo? ¿Dónde salgo? Dos clics en la máscara Ya, andate más para arriba Para allá, para allá Para allá, sube, sube ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uh! ¿Por qué? ¡Ahhh! Yo creo que yo apreté espacio para saltar Y nunca vuelo, weah Pero no se aprieta espacio ¡No, no, no! Sálta de la intro ¿Cómo se salta? ¡No, no, no! ¡Sálta de la intro! ¡No, no, no! ¡Ahí! ¡Ay, chamaco! ¡Estoy tenso! ¿Estás tenso que te olvidaste cómo vería el menú? Oye, ¿se guarda con el F5? Sí, con el F5 ¡Oh, weah! Igual es para el líder del juego No, esa huevo de mierda El osito cariñosito, así muy calacacado, así con la cara de maracolla Mientras mando un saludo Ay, no, eh, lo mando un saludo acá Al chico Nico, eh, bueno, ok Se llama TheGame Y aquí al otro chiquito, al putazo, digo chicazo ¡Ay, Elmo! Dejamos a comarte Ahí empezó el agua Pero no, hombre Pues hombre, que creo que está atrás tuyo y la... Oye, pero ¿por qué está agachado? ¿Por qué está ahí como de espalda? Si de acá no te va a salir, me cagamos Salen mosquitas, vida mía Salen mosquitas, vida mía Miren, no se me... ¿Qué voy a hacer, Luis? Empezaron un decaparque, weón No es esta hue random No es esta hue random Si, si, donde perdía parecía Ya F6 Uy, ¿y el PokerDs? Ah, no está No se le pone ahí No, eh, caché que... Ay, es random, Chiron Si, si, cuando morí es random Siempre los magos son diferentes Empezó en cualquier parte de... Si, weón El juego genera, va generando magos Ah, no, weón Ah, no, weón Ah, no, no, a esa, sí, 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 sí Espera Por si acaso Ay, abrió una puerta ¿No estás acostumbrado a la tecla? No, escuché No, no estoy acostumbrado, son muy gruesos La escuché Amigo, te veo Te veo Chau, por si A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Por qué abre la puerta? Ah... Me cuesta ocupar el teclado No, como lo tengo más facilito Que la puerta está en la puerta, bueno Toma que no la he visto todavía De F5, weón Pedimos, pedimos un secreto ¿Hacer el Kigo? El loco Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj volvimos a la acción estuve llamando aquí con mi compadre de game mi compadre nico y le mandamos saludos es un buen compadre que me ayuda a hacer videojuegos hablamos por ahí por el teléfono dijo que íbamos a editar la otra parte del N4D porque estoy cagado, ¡mío! ¿Dónde está huevo? ¿Dónde está huevo? y vienen los milicos y me están buscando en toda la base y el chino anda metiendo sustancia ilícita por la raja es que anda con el chino, ¿qué anda con los dibujos de él? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es por mí! ¿Qué es lo que suena? me dijeron algo que encontraron la leche de semen me entendí algo de semen falta ya nivel 5, puede que la leche se perdera así que... ¿Gravilca? ¿Gravilca? ¿Sí? ¿Gravilca? ¿Uy ahí se explota? ¿Esa es la tarjeta para los marcianos? No, es la tarjeta universal No sé, yo sé que si seguí jugando la transformaría en mastercard ¿Para qué te sirve? ¿Te abre todas las puertas? Sí, te abre todo, todo ¡Oh! ¡Chino! ¡Te mojaste! Pero bueno Incluso ahora no necesitáis, tenéis que entrar a la... Llegar hasta esa parte donde había una... Una puerta que estaba pasando unas escaleras Era una intersección donde habían tres puertas La puerta por donde entraba La puerta por donde entraba y... Una que iba hacia arriba Era como el... Sí, sí, sí Y otra al fondo Era la sobrepuesta de ahora A mí que entrara la puerta que iba hacia arriba Bueno, ahí está el radio Que lo necesitáis A ver, yo te digo que yo grabo caletas porque yo soy muy inseguro Como dice en Playtron anterior, soy un güey muy inseguro ¿Qué pasa ahí? El problema es que voy a grabar a trabajar... Es el micro Te pashingonearon con Guardi y na' fuan ¿Cómo me puedo salvar de su güey Creo que se puede bajar por abajo Pero lo güeyes están solo Que idea que se separan Ya lo vi, ya lo vi Lo vi hombre, lo veo Si lo hubieras visto, ya estaria disparando Güem, porque hay una mancha de semen negro Porque el loco desapareció mismo Ah, 106, uh, que hueá Y otro hueón de la escena Ah, pero el loco, no, espera, vétete pa'ca No, no, pero es que para que Vale, vale, ya estaría Ah, que tu hueá Estoy pillado No, voy a llamarla a tener ¿Un pajarito? Qué coche de tu madre Ah, pero me matas de mí ¿Vivió? Pero estoy pillado No, no está Puro susto, ¿no? Creo que lo puedo perder Si no me pilla ¿Te estás siguiendo? ¡Aquí está! ¡Oh, chale! ¡Oh, chale! ¡Oh, chale! O me mata la hueva, o me mata el hueón No, mejor, es que la hueva la voy a pasar por otro hueón No, pero ¿para dónde me voy? Abajo de una puerta Ah, hueón ¿Qué hueón se puso a bailar en el aire? ¿Qué hueón se puso a bailar en el aire? ¿Qué es eso? ¿Te buqueaste? Me asusté, hueón Me disparó Sí Y te dio el me matando Está por atrás Me mato ¿Qué hueón se puso? ¿Para qué hueón se puso? ¿Me vas a comprar hueón? ¡Aaah! ¡106 no me hueí, po! Pon el de el turner ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aah! Ya, ahora hazlo rápido Recuerde ahí la 1, ¿cierto? No, chao, yo no puedo matar Ya van acá a colapsar esto Como esto Acaba de colapsar Bueno, vamos por el agua po A ver si algún día logramos llegar al final Gana de sacar mi partida po Yo estoy re imposibilitado Ya cabrón, nos estamos viendo Ya, mando el último Saludos a todos mi equipo A todos mis suscriptores Y a los suscriptores también de Arcano Ya cabrón, yo los dejo 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 Lo que haceר Gracias.